Ay, yo voy buscando, yo voy buscando Ay, 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 soberano Oh, poder, yo quisiera ser como tú ¡Vamos! ¡Ahhh... ¡Aii.. ¡Aiii, ai, 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 ai... ¡Ai, ai, ai! ¡Vamos, no peche! ¡Vamos, no peche! ¡Vamos, no peche! ¡Vamos, no peche! ¡Aaah, salva! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú qué mandas acá, Matao? ¡Mata acá, Matao! ¡Mata acá, Mataero! ¡Oh, oh, 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 oh! Es que yo quiero escuchar los pasos los pasos pasitos y que te amaba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!